Por otro lado, el transporte informal en Florida Blanca se está quedando con todos los pasajeros y las empresas legales están a punto de suspender el servicio. Todo esto por falta de un convenio entre la policía y la alcaldía que permita incrementar los controles. En el año 2007, las empresas de transporte en Florida Blanca movían 580 mil pasajeros por día. Hoy, solo mueven 176 mil. La piratería ha sido la mayor responsable de esta reducción. Nuestros propietarios y conductores han anunciado su intención de suspender operaciones. Es una situación que nos está obligando a tener que atender las recomendaciones de nuestros propietarios porque no tienen cómo pagar la administración ni cubrir los costos de operación. Lograr que de una u otra manera se hagan esos controles con el fin de buscar que podamos prestar el servicio acorde a como lo tenemos y acorde a como las normas nos lo exigen. La Dirección de Tránsito de Florida Blanca pide el apoyo de la policía para ejercer mayor control del transporte ilegal, pero además para proteger la integridad de los agentes que en ocasiones han sido agredidos en los operativos contra el transporte informal. Según lo ordenado por el juez constitucional, ante la capacidad que tiene en cuanto a personal la Dirección de Tránsito de Transporte de Florida Blanca podría ser ineficaz. Entonces, esta es la razón para que de forma complementaria también la policía nos acompañe sin necesidad de convenio, además de poderle garantizar la seguridad a nuestro personal de tránsito y transporte de Florida Blanca, ya que en algunas partes que se denominan terminalitos pueden ocurrir agresiones físicas contra el personal. Que en una semana aproximadamente tendremos el convenio firmado, pero igualmente la voluntad es desde esta semana empezar a hacer los operativos. Los transportadores y la Administración Municipal preparan operativos y campañas de cultura ciudadana para remediar la problemática que tiene en quiebra a las empresas de transporte de pasajeros en la ciudad dulce de Colombia.